Muy buenas chicos, que tal, como estáis, bienvenidos al canal, bienvenidos al nuevo capítulo de Resident Evil 7, capítulo número 10 Estamos hoy y seguimos aquí donde lo dejamos, en el capítulo anterior, la sala de pruebas, vemos que los objetivos para empezar son exactamente iguales, ¿no? Pero ahora pues tenemos que bajar por, según salimos de la puerta, por las escaleras, que ahí fue donde lo dejamos, perfecto, vale Bueno, ante todo, antes de seguir, como siempre, daros las gracias a los que me seguís chicos, pasáis un poco de buen rato en el canal Un poco de, un poco de bastante miedo con este juego, ¿no? Porque ya veis que lo que llevamos este juego, por cierto, está bastante bien, ¿no? Capcom, bueno, se ha lucido bastante, ¿no? Con el terror del juego, da bastante miedo, la verdad Hace mucho que no he jugado un juego estos de, de tanto, tanto terror, tío La verdad, aunque ya sé que, bueno, hay bastantes críticas, porque he leído bastantes, la verdad, y posiblemente, pues, no a todo el mundo le puede gustar Y eso es evidente, para gustos los colores, ¿no? Pero, en fin, para, bueno, en mi opinión personal está bastante bien, como os visto, ¿no? Mucho miedo, mucha tensión, a ver, por aquí Sí, vale, aquí hay una puerta que no se ha abierto, perfecto, pues venga, a ver, ¿qué viene ahora? Abre la puerta Mmm... Veo una trampa Veo una trampa, veo dos trampas, veo tres trampas, tío Joder, quien dice uno, dice tres, se multiplican aquí las trampas, eh, puto Lucas Esto es cosa de Lucas, tío Vale, pues, vamos a... Intentar... Fastidiarle la fiesta a Lucas, con la pistola, ¿dónde está la pistola? Aquí A ver, hijo, ahí está, en equipala, ahora Vale, a ver Vamos a disparar aquí ¡Guau! Hemos quitado Una solo, ¿qué mierda? ¡Ih! Eso ha sido bueno, querido Lucas, pero... Yo soy más bueno que tú, ¿sabes? Tengo más reflejos, tío Está esta, a ver, ¿hay alguna más? No, vale Sí, hay otra más, tío, pero qué mierda has puesto aquí Pero cuántas trampas, tío, has puesto aquí Qué hijo de puta, tío A ver, vamos a investigar con cuidado esto, vamos a ver ¿Qué tenemos? Monedita Cajoncito, con un cajón, a ver De aquí abajo, mira, un esteroide, tío Qué guay, buen chute esto, eh A ver Fortalece la musculatura Incrementando tu máxima salud El efecto es permanente Vale, vamos a usarlo Ahí está, ah, buen chute Ahí, ahí, me gusta, tío, ahí A tope A tope con la vida Vale Venga, pues sigamos Vamos a ver qué cojones viene ahora, tío Me estoy fijando, por cierto, que esto del... El fertilizante este, o lo que hemos cogido Aumenta la vida No solamente a tope, sino en el momento que estamos muertos O casi a punto de palmarla, pues también nos recupera Es como aumentar la salud junto con un... Una curación automática, ¿no? Por decirlo así Eso, hostia, es un punto bastante bueno, tío A ver Qué mierda sacamos de aquí, tío Por aquí hemos venido antes, ¿no? Me suena que esto... Este sitio ya le visitamos antes A ver, que hay aquí Nada Por aquí, ¿qué hay? Mira, sí, esto es lo de la... La clave Ahora aquí sale nuestro amigo Lucas, supongo Ah, pues no, no sale, tío ¡Eh, Lucas! ¡Lucas! ¡Hola! Hostia, tío Pero nos quedan más cosas por... ¿Investigar? A ver, un momento, espérate Igual me estoy aquí haciendo yo la pizza a un lío, tío Nos está faltando algo Mira, aquí Por aquí hemos venido, vale Vamos a ver Las escaleras la llegamos a subir Perfecto Y la sala contigua que está... Según se pisa La parte de arriba Es la que nos lleva al punto de guardado Vale, vale Vamos a ver Si sigo por aquí Que parece que puedo seguir Esto es zona nueva Pobres animales, tío Hostia, puta, tío A ver, aquí Seguramente hay algo Hola, algún objeto por aquí Que pueda coger Algún objeto bonito Que se pueda llevar a nuestro inventario Parece que no Mira, aquí hay una caja Hostia, pero ¿será una trampa? ¿Será un objeto? ¿Será algo que se pueda... Comer sin ninguna trampa, tío? Cuchillo A ver Ahí está Vamos a ver Venga Yo... Bueno, juego que esta caja no tiene nada Ninguna trampa, quiero decir Vale, vale Perfecto Es que ya cualquiera se fía, ¿no? Vale, a ver Por aquí No, ahí están Podemos tirarnos Pero vamos a llevarte por el lado... El lado correcto, ¿no? El lado más molón Por las escaleras, tío Que para eso están A ver, esto Vale Fluido químico fuerte, tío Wow Maravilloso este objeto A ver A ver Querido Aiza Vamos a dejarte cosas Porque estoy pensando La pistola que tenemos Es un poco cutre, ¿no? La que mejoramos con el kit de reparación No hace mucho tampoco Vamos a dejarla en el baúl Porque aquí tontamente está ocupando espacio La verdad En su lugar vamos a meter O sacar La cinta de vídeo, por ejemplo Fuera No vale parar una mierda ya El fluido químico, no Vale, munición de escopeta ¿Qué hace aquí, tío? Esto es un delito Dejar aquí esto, tío Hostia puta Fluido químico Tenemos ahí otro Mira, pues ¿Qué os parece si Combinamos esto Con esto Esto Con esto Y... Ya está Por ahí contar Y ahora podemos crear aquí Munición de la buena, ¿no? A ver Vale, 30 balicas Perfecto Vamos a coger ahora el otro fluido Y vamos a dejarlo ahí Para lo que pueda servir Nunca se sabe La verdad ¿Dónde coño estaba? Estaba... ¿Dónde coño estaba este tío? No, ahí no O sí Ah, sí, está aquí, vale Vale, vale, vale Uy, 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 uy Ya empezamos, tío Con los roditos de la mierda Vale Venga, abajo A ver Que nos tiene esperado ahora Este Lucas, tío Que nos tiene puesto Nada bueno, seguro, ¿eh? Aquí un panel Ahora lo tocaremos Vamos a abrir esto Esta caja, a ver Cuchillo Ahí está, por favor Haz las cosas bien, querido Ahí te he visto Medicamento fuerte Hostia Con esto, vamos Te vuelves aquí Chumdorris, tío Con este medicamento Vale Munición de pistola Por aquí se puede subir Para coger Batería Vale Maravillosa batería Perfecto ¿Dónde cojones Me ha colocado esto, tío? Ya no hay espacio Más munición Perfecto Un altavoz Pegado, tío Ahí con Con algo, ¿no? Está atado, tío Un cable Eso es para que los Junkies No se lo lleven Tío Seguramente, ¿eh? Hostia Ojo, cuidado Que eso Tiene indicios De que aquí Va a pasar algo Muy Muy chungo, ¿eh? A ver Plantica Si combino esto con esto No sale nada Si combino esto con esto Sale munición mejorada De pistola No quiero esto A ver ¿Qué mierdas puedo tirar, tío? ¿La ganzúa? No Vamos a sacrificar esa hierba Venga, esa planta Que se queda ahí Hostia, tío Esa ha sido buena, tío Esa no me la esperaba Hostia, tío Buena trampa, Lucas Buena trampa, cabrón Vale Mira, aquí hay otro altavoz Otro altavoz ahí Madre mía, tío Maravilloso, ¿eh? Está maravilloso el asunto, tío Ahora mismo Vale, aquí Falta algo, ¿no? A ver Batería Aquí ni cua, perfecto Ahí va ¿Qué cojones, tío? ¿Pero qué? Tus trampas ya han dejado de tener gracia, tío Caballeros, niños y niñas Bienvenidos a la pelea En el granero ¿Qué? Compórtense, señores Tenemos reglas Uy, uy, uy Esto no me gusta, ¿eh? Hostia Uy, uy, uy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mierda, tío Eso es, tío Que me jodan con un palo en medio Mira Aquí Ese bicho es nuevo, tío Ese bicho no mola, ¿eh? Qué asco, tío Me estás subiendo ¿A qué más traigo, tío? ¿Qué mierda bicho es este? ¡Ah! ¡Quita, corre! ¿Cómo corre, tío? Ahí va, que me come Tranquilo, tranquilo, toro Tranquilo, toro Vale, te carga Ahí está ¡Para aquí! ¡No me escupes, tío! ¡Qué asco! ¿Qué mierda es esto? Mira, eh Ostras Nos lleva en combate con música, eh Por lo menos se lo curra, tío Cómo corre El condenado este, tío Me mata, tío Me mata, me mata Ataca, ataca, ataca Muere Vale, vale, vale Vamos a tener aquí que hacer algo más, eh A ver Manuel Muérete Vale, a ver Cambia Cambia Voy a quemarte las tripas Toma Ah, aquí Matando a este Que sigue, que sigue ¡Ay! Que me come, tío Que me come, que me come Pues está difícil, eh Como no te cambia la cara, tío Espérate la cara Lo primero Porque eso es lo Lo fundamental A ver Medicamento, medicamento Oh, corre, 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 corre Corre, corre Corre, corre Es duro, eh Este cabrón, tío Hostia puta Vale, vale Con esto, con esto Ven aquí, toma Un granadote Pa' ti Jala Adiós Buen hombre Sal de aquí que te mato Cabrón Vale, combate Bueno, ganado, ¿no? Parece Pero el maldito Lucas No se rinde Y seguramente nos pondrá más trampas Igual que esta, ¿no? O peor ¿Quién sabe? Porque la mente de este enfermo, tío A ver, aquí hay un botón A ver Este bicho me ha dejado algo Aparte de sin vida No Vale, a ver Hostia, pues Menos mal que teníamos el lanzagranadas Tío, eh Pero Uf No sé yo si Como vengan más de estos, tío Más manolos de estos Vale, pulsa Ya dicen, a ver No me fío ni de mi sombra, tío ¡Qué mierda! ¡Ey! Ah, vale Maravilloso Sí, nos lleva arriba Vale Genial, ¿no? No hay peligro Pero no me gusta Los que estoy escuchando de fondo Ahora mismo No me aspira mucho confianza, tío A ver Estamos En la otra parte Vale A ver Descansito Vamos a romper cosas A ver qué se puede sacar Venga Un pequeño descanso Ahí está Ya está Suficiente Os acabo el recreo Vale Gracias Venga Hasta luego Abre la puerta ¿Qué mierda es eso, tío? Hay un bicho ahí Ahí sentado, ¿no? Está ahí tomando el sol, tío Hola Buen hombre ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hay una nota A ver Esto me da a mí Que no va a tardar mucho En echarnos el El diente, eh Hostia Bueno, el diente Lo que le queda de diente Por este, tío Eres el siguiente 1408 ¿El siguiente para qué, tío? ¿Esto qué es? ¿El siguiente para qué, tío? Aquí fotos ¿Qué cojones se ha montado este aquí, tío? Aquí fotos Ahí hay un par de cervezas Lo que coño sea eso, ¿no? Un par de botes No sé Esto es un fluido químico Vale Venga Buen hombre ¡Hala! Que vaya bien Ahí te dejo con lo tuyo ¿Esto qué es? Otra monedita Perfecto Eh Una punto Ya tenemos nueve Chicos Si no voy mal En el baúl teníamos siete Y ahora tenemos dos Con lo cual Esto ya no está Una opción, ¿no? No está La opción de poder comprar Una magnum, tío Bueno, comprar Ya me entendéis Desbloquear con la jaula La magnum En la caravana Perfecto Esto, hostia Esto tiene pinta mal, eh Esto tiene pinta chunga, tío Esto tiene pinta De que como meta el pie ahí, tío Me lo va a amputar Me lo va a cortar el pie, tío Verás Espera Si no pulso el botón Joder Ahora Mira, mira Eso es Amigo Es una escalera Cojones Joder Yo aquí preocupado Mira Mira dónde estamos, tío Hostia Perfecto Estamos donde el El panel este Para meter la clave A ver Vamos a dejar ya que estamos aquí Lo del Las monedicas estas Venga El baúl A ver Lucas Dime la clave, tío No es tan difícil, ¿verdad? Pues venga Dime cuatro números Por favor Eh Vale Espera Lo tengo Lo tengo Una idea Chicos Una idea El papel este que ponía aquí Que ponía Eres el siguiente Ponía un código arriba, ¿verdad? Bueno, pues Me da que pensar que ese es el código Mil Cuatrocientos ocho Ese es el código Seguramente Uno cuatro cero ocho Eso nos lleva a bingo A cantar bingo A ver Uno Cuatro No, uno uno no Ahí están, a ver, hijo Joder Cuatro cero ocho Cero cinco no, tío Qué mierda Épale Open Yuhu ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde está escrito eso, tío? Explícamelo Que yo no veo eso, ¿eh? Hostia, tío Pues Pues chungo O sea, tenemos que quitarnos Todo, tío No me gusta, ¿eh? Pero qué remedio Vamos allá A ver, vamos a dejar esto Esto Esto, esto, esto Venga, quito esto también Esto también Ahora, venga ¿Contento? Vale A ver Maldito Lucas ¿Qué cojones me tienes ahora preparado, tío? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Luz, luz, luz! Sí, cojonudo Venta el miedo a pasar ahí ¡Corre, corre! Hostia puta, tío Mira, este es el El que nos actuó En la cinta de vídeo, ¿os acordáis? Que metimos en una pluma Y nos actuó Una palabra muy Molona Loser Si no voy mal A ver, hostia Pero aquí no se ve una mierda, tío Voy a morir, tío Voy a morir Y lo vais a ver todos en directo, tío Mira, mira, mira ¿Qué es esto? Ah, esto es lo del gas Perfecto Joder, tío Hostia ¿Qué cojones va a salir de aquí, tío? Qué miedo Esto, esto ya ¿Veis? Esto me gusta más, ¿veis? Me gusta más Pero a la vez Lo paso peor Porque estas cosas son las que Aún no mantienen en tensión Mira aquí Hostia Tus muertos, tío Las que te mantienen en tensión Constante, ¿no? Pero Vale, ¿eh? ¿Qué te parece si jugamos a un juego? Solo tienes que encender la vela Y ponerla en la tarta Vete a la mierda Quizás Esa boca Hay niños en el edificio En algún sitio Creo Ya no estoy seguro Estás como una puta cabra, tío En serio Vale El resultado ya lo sé Eso de poner la vela en la tarta Me suena que va a haber aquí Una explosión importante, ¿eh? Porque eso ya lo hemos vivido antes, tío Con los protas Mira, ¿esto qué es? Oye, hija No quitas eso, tío No quites eso Hay algo de espacio Tras el muro Sí ¿Qué consigo con eso, tío? Que hay aquí Metido Va, ni lo quiero saber Vale Una llave de aquí Espera, vamos por orden Vamos a ver El resultado es el siguiente, ¿no? Ya sabemos que Al meter Al menos lo que vimos en la gente de vídeo Por cierto No sé si ahora pues será igual Vamos a encender la vela Para quemar el La cuerda esta, ¿no? Para poder entrar ahí Vamos a ver Vamos a encenderlo primero El fuego este Vamos a ir, ¿eh? Aquí es donde se hacen sus Sus porrillos, tío ¿Qué? Hostia, hostia Uh, eso, eso Esa forma de encenderse No es que sea Idónea, ¿eh? Hostia, tío Vale, a ver Mete ahí El puro, lo que sea eso La vela esa La mierda Vale Perfecto Entra Vale, aquí están los globitos Aquí debajo Hay algo Que era el globo Es que es igual Es que esto me da a mí Que va a ser otra trampa, tío Pero ¿Y por qué otra vez Tenemos que hacer esto, tío? Eso es lo que no entiendo Se supone que esa trampa Ya la hemos vivido antes Y era ¿Por qué cojones Tengo que volver a repetir esto, tío? No me gusta Vamos a pasarlo mal, ¿eh? Aquí está el telescopio ¿Verdad? Míralo, está ahí Pero ni muerto Pienso meter ahí la mano, tío Espérate Vamos a ver Aquí nos pide una clave ¿Verdad? Vale Vamos a ver Teniendo en cuenta que La clave que nos tatúa el El muñecote este Que está ahí con la pluma Era Losser Que nos tatúa en el plazo Acordaros Pues ¿Qué os parece Si la metemos directamente, no? Y nos evitamos de gilipolleces Losser Losser Venga, tío Sí, me lo sé Ahora la puerta Se abre Vale Sí Sí, ya Y ya Mierda, tío A ver, aquí está la La válvula Perfecto Maravilloso Maravilloso todo Pero ahora ¿Qué cojones Va a pasar, tío? Metemos A ver Teníamos que coger Un muñeco Muñecote ¿Y dónde Niñardas estaba, tío? Ese muñecote Sí, aquí Sí, aquí me falta algo Ah, el muñecote estaba aquí Espera, espera Estaba en el globo este Espera, sí Ahora la pluma No sé A ver un momento Espérate La putada La putada es que Cuando metamos aquí el globo Va a explotar Como la madre que lo parió No puedo usarlo Ahora A ver Mierda, mierda, mierda Tío, no, 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 no Míralo, tío Igual Este es clavado, tío Ay, 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 tío Ay, qué dolor, tío Hijo de puta, tío Nada Pasando, ¿no? Porque Yo creo que ahora Esto es para Si en un casual No vemos la cinta de vídeo Porque ya sabes Que eso es completamente opcional Aunque sí Bastante recomendable Porque creo que Forma parte de historia Pues Podemos Buscar Entre comillas La clave Haciendo esto Pero como nosotros Ya lo hicimos En la cinta de vídeo Pues creo que Sí, no va a hacer falta, ¿no? No va a hacer ni falta Que hace esto, tío A ver Aquí está Esta llave Vamos a ver Qué podemos hacer Mira, aquí Ah, el muñeco Está aquí dentro, tío Espera, sí El muñecote este Tan raro Estaba aquí dentro, tío ¿Cómo era esto? Vamos a ver si me acuerdo Era Pensemos Pensemos con la cabeza Esto por aquí Esto por acá Y esto por acá Aquí está Aquí está el muñecote Muñeco de paja Vale, a ver Ahora lo quemamos Para sacar el dedo Pero es que sigo insistiendo Que esto es tontería Hacerlo, tío Porque esto es para meter Dedo falso A ver A ver, espera Si meto esto directamente ¿Qué resultado tendremos? Vamos a ver En unos instantes ¿Qué os...? ¿Ya? Vale, sí Perfecto No sale agua Vale, vale Sí, era Que es un poco rebuscado, ¿no? También Joder Toda esta mierda, tío Vale, perfecto Mira, pues ahora podemos Encender aquí el El puro este La vela Que parece un puro Más que una vela Hostia puta Vale, sí Lo típico Se apaga la luz Y ahora va a entrar Salta aquí esto, tío ¡Uh! Con musiquita y todo, eh ¿Qué nivel, tío? Vale, a ver Venga Con dos cojones A ver Dedo falso Ahí No, dedo falso no Me confundo Ahí Vale, no puedo moverme No puedo moverme, tío Tomad por culo, tío ¡Hijo de puta! ¡Tendrías que haber muerto! ¡Anda! ¿Pero qué cojones? Mira, tío Ahí va Una bomba, tío ¿Qué mierda? ¿Y qué hago con esto? ¿Me la como? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Que esto explota, tío! ¡Eyzan! ¿Qué hacemos, tío? ¡Ah! ¡Corre! Me va a matar Me va a matar, tío Me va a matar ¡Pum! Me va a tomar por culo ¡Ah, mira! Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Vale, vale, vale Se supone que esto no es para ti ¡Maldita sea! ¿Qué? Te hemos hecho enfadar, ¿eh? Hostia puta No te ha salido La jugada como querías Vale, vale Hostia, tío Pues esto lo cambia todo Porque ahora Este tipo va a estar más enfadado Si cabe Yo creo Mira, hasta ahora Fijaros Yo creo que el tipo este era Hemos visto la parte más contenta, ¿no? Del Del loco a este, tío Ahora ¿Sabes cuánto? Se va a enfadar y va a poner más trampas Más mierdas Y nos va Vámonos Nos va a poner todo imposible A ver, espérate ¿Cómo? Me voy a entrar, tío Aquí quiero un traje, ¿eh? Necesito un traje, tío Vale, pasa, pasa corriendo Pasa corriendo Vale, vale Mira, un maniquí ahí Mirando la pared ¿Esto qué es? Ey, ey, ey Vale, a ver Un mapa Mapita Perfecto Un baúl Varias cámaras La cabeza Esto es lo que supuestamente nos enseñó, ¿no? Vale, entrar en la fiesta Ha sido muy mal Vimos una especie de vídeo En la tele que nos dejó él Donde salía claramente que era esto Lo que... Lo que tenía él La cabeza, sí, efectivamente Por fin Y ahora A ver, ¿qué hago con esto, tío? Con la cabeza esta Ey, 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 ey A ver Mía 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 Está viva ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Qué mierda, tío? Está ahí Estamos en el embarcadero Fuera de la habitación Rápido ¿Qué? Vaya, vaya Tabron ¿Qué coño quieres? A ti Muerto No me digas, tío Supongo que no está en tus planes Todavía Qué suerte Mira Salvo que tengas más ases en la manga Te sugiero que Sería contarte el final Y no Soy De esos Cabullo Vale A ver Pinta mal, eh La cosa Solo digo eso, chicos A ver Aquí ya Imagino podemos coger todo, ¿no? A ver ¿Se puede abrir la puerta sin nada? Sí ¿Y con cosas? A ver Hostia Hostia, pero va aquí Aquí hay un poco Un poco de tetris, tío Espera, a ver un momento Vamos a avanzar sin nada Primero Vale, a ver Quieto he parado Da la vuelta Coge Vamos a coger un arma A ver qué sucede Si intentamos Pasar Vamos a coger La pistola No, la escopeta Para probarlo simplemente A ver Ahí está Sí, sí puedo pasar, sí Vale, vale, vale Perfecto Ya podemos aquí recuperar un poco Nuestro querido arsenal, chicos Perfecto Vamos a ver Dedo falso Esto imagino que podemos Quitarlo completamente de aquí Menos la cabeza esta Vale El dedo a la mierda Esto también Vamos a meter Lo que teníamos antes La llave, la serpiente La munición de escopeta La ganzúa, no Pólvora, sí El brazo, también Munición, pistola, también Químico fuerte, también Y las armas Vale Venga, uno por aquí Y otro por aquí Perfecto Hay más cosas Nos quedan El cuchillo Y por qué cojones Me falta más espacio, tío Si antes estaba petado Esto de cosas Nos queda A la pistola Perfecto Sí, nos queda una pistola Vamos a coger Vamos a coger Esta Vale Vale ¿Qué más puedo coger? La munición incendiaria También Y ya está Vamos a dejar esos cuatro espacios Ahí, venga Porque no hay No tenemos aquí para Vida, tío Medicamentos No hay ninguno Venga, llegamos la ganzúa Y ya está Perfecto A ver Vamos Voy para allá Voy para allá Querido A ver A ver ¿Qué cojones Medina se habrá preparado? A ver Aquí hace falta meter algo Vale La manivela, ¿no? Está claro Esto no hace falta Pensar mucho, tío ¿Por aquí puedo bajar? No Y mejor que no puedo pasar Por ahí Porque Qué asco, tío Lucas Tus trampas se van quedando pequeñas Ya, eh O sea O tienes Unas en la manga muy gorda, tío O me parece a mí que Va a morir con tus trampas Querido A ver La Jodida manivela Aquí Vale Venga Ahí Vamos Ahí El puente Se levanta Vale Bueno Vamos bien Maravilloso Maravilloso todo esto 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 me Ah, vamos al embarcadero Perfecto Vale Por un momento No sé Me ha dado la impresión De que íbamos al Al puente que conectaba Con la casa vieja, ¿no? Pero que bueno Esto lleva a otra parte Que no hemos estado Al embarcadero Que es justo Donde tenemos que ir Para Reunirnos con Zoe Y mía Hostia Con la loca de su ex, tío Su mujer Bueno Veremos a ver Si nos sale ahí Algo mal, tío Que lo más posible Porque aquí pensar ahora en En cosas buenas, tío Como que no va a pasar nada Nada bueno Fluido químico Vale Esto se puede romper A ver Quiero equiparlo, tío Ahí Vale Plantica Que nos viene Nos viene cojonadamente bien Por cierto, eh Munición pistola Mira Combinamos esto con esto Vale Cogemos la munición Y tiramos para adelante Vamos para allá Con dos cojones Venga Lo que venga Otra cajita Con medicamento normal Y otra vez La puta manivela, tío Joder, venga Ponla ahí Vale Perfecto Y como Doy toda la vuelta, tío Por aquí será Imagino A ver Sí, sí Vale Hostia Ey Bueno, hombre Pero ¿Por qué sales, tío? No salta el condenado Te tomas por culo, tío No tengo tiempo para ti, ¿vale? Luego vengo Si me sobra tiempo Luego vengo Hay otro ahí, tío Hostia Pues Vamos a armarnos Y de paso A recargar un poco la munición Hostia, 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 tío Tomas por culo, bicho La puta Otro más Qué mierda Ah, corre Venga, ahí, muérete Ay, ay, ay Entra, 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 entra Corre, entra Cierra, cierra la puerta Ahí está Vale Vale, y os quedáis Montaros un trío O una orgía O lo que coño queráis Joder Vale ¿Qué tenemos aquí? Esto parece Otra sala segura, ¿no? Perfecto Vale, antes de subir Será por aquí Imagino yo Vamos a Echar un vistazo A ver Más munición Maravilloso Una pólvora Para crear más munición Si cabe Tenemos aquí ¿What? Tres cartuchos De incendiaria, tío Hostia Eso, eso chungo, eh Eso me da a mí Que subiendo las escaleras No va a pasar algo Nada bueno, eh Una planta A ver Espera Cojones Tantas plantas Me puedo montar aquí Mi propio huerto, tío A ver Vamos a dejar algo Esta llave De momento De momento no va a hacer falta Esto no La manivela sí Y para de contar A ver Estimulantes Otro granadote Para mí Una plantica No Hay un espacio Joder Vale A ver Un momento Espera Pensemos con la cabeza Esto vamos a dejarlo ahí Esta planta La cogemos Y la combinamos Bueno No sé si combinarla Para crear un Un medicamento fuerte O crear balas A ver Esto vale Se crea con la hierba Más el fluido químico Perfecto Que es lo que tenía pensado hacer En este instante No sé si hacerlo o no Pero bueno Ahora lo pensaremos Vale La munición mejorada Se hace con pólvora Con el fluido fuerte Esto no se puede crear Suplementos más químico fuerte Esto sí se puede crear Munición neural Contiene un poderoso veneno Que opera en el sistema nervioso No pues sí Pues vamos a crear Lo que hemos venido a A pensar Esto Más esto Perfecto Ahí está Un medicamento ahí A tope Más munición Mira es que hay un montón De munición Una planta Que es un estimulante Que si tres cartuchos De Que sí tío Es que aquí Me huele que va a venir Algo chungo tío Algo chungo Que por cierto Que os parece si lo dejamos Para el capítulo siguiente ¿No chicos? Que ya va siendo hora de cortar Este capítulo Lo hemos pasado bastante bien La verdad El siguiente preparaos Porque Sí es que seguramente Vendrá algo de esto Algo chungo Que no va a joder Todo el capítulo No vas a empezar Seguramente Pero bueno Toda la tensión Pues la dejamos ahí Para el episodio siguiente Vale Eso lo voy a dejar Perfecto Bueno Pues comentar Comentar A ver que os ha parecido El capítulo Mira tío Espera 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 Hay más cosicas Hostia puta Toda punta que Bichaco no Bicharraco tío Nos va a salir Los estimulantes No va a comer Todo el culo tío Agente separador Fluido fuerte Sí Espera Espera Vamos al querido Ya sé que estamos Haciendo un poco aquí Despacio en el inventario Pero es por tu bien tío Es que si no Agente separador Fuera Esto si me lo quedo ¿Lo puedo combinar con algo? Sí con esto Vale Pero tampoco quiero combinarlo con nada De momento Así lo dejamos Venga Vamos a dejarlo así Chicos Ahora sí Vamos a guardar Sinceramente es que no me he percatado de esa mierda que hay encima Tantos Tantos fluidos Pero bueno Aquí lo guardamos Perfecto Aquí arriba Vale Pues comentadlo chicos Lo he dicho Dadle like si os ha gustado Próximamente más vídeos Capítulo 11 Y nada Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Y hasta la próxima